En cuanto al resultado, obviamente, nada contento, siempre una derrota en casa, te pega, te pega y fuerte. Es un equipo muy fuerte, lo viene demostrando, por ahí en alguna situación leía que es el equipo sensación del torneo, y hay que competir, tratar de competir, no me gusta perder, obviamente, no nos gusta, hablo en general a todo el plantel, y te duele, te duele la manera, lo que sí no podemos nosotros dejar de hacer y permitirnos es no correr y no entregarnos al 100%, y esa parte me parece que el grupo lo está haciendo, lamentablemente a veces no alcanza, y la consecuencia ante un rival como el que tuvimos es el resultado. Mira, hasta el momento, hasta ahora, no he tenido charla con directiva, entiendo que la parte nuestra como entrenadores son los resultados, eso me queda claro, y bueno, esperar, esperar a tratar si hay una nueva oportunidad para tratar de reivindicarnos, y si no, bueno, la decisión final la tomará la directiva, y la decisión que sea, pues tendré que aceptarla sin ningún problema. Ojalá y tengamos la posibilidad de seguir, pero estoy, no te diría tranquilo, porque no me gusta el resultado y lo que hemos demostrado a lo largo del torneo, pero repito, cuando el grupo trabaja, cuando el grupo se entrega, creo que la mejor manera de recompensarlo es en base a resultados, y lamentablemente no hemos tenido esa parte, y pega, pega mucho, y en general incluso hasta para la gente pega.